Marisero 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 Si te quieres por el pico divertir Cómprame un curruchito de maris Marisero 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 Cacerita no te acuerdes a dormir, sin comerte un cucurucho hasta el maní Cuando la calle es soledad, casera de mi corazón Y cuando la calle es soledad, casera de mi corazón Y cuando la calle es soledad, casera de mi corazón Mani, 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 mani Mani, sero, mani, mani, mani Esta noche lo voy a comer conmigo sin comer un cucurucho de Mani Que calientico y rico está, ya no se puede pedir más Alcanza ahorita lo merece, porque después te vas a repetir y te la mitad de ella Ya se va, mani, sero, ya se va 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 Si te quedas por el rico adentro Comprame un cucuruchito de Madrid Gracias por ver el video